Nuestro Señor, nuestro Dios y Padre, nos reunimos en este lugar con el solo propósito de venir a hallar refugio en tus salas, de venir a hallar fortaleza para las pruebas de la vida y vivir agradecidos por tus muchos beneficios para con nosotros. Acompaña a tu iglesia, otórgala con tus regalos y maravillas y también fortalécenos con tu poder mediante la palabra en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Un saludo a nuestros cibernautas, a nuestros cibernavegantes que se encuentran esparcidos en diferentes partes de la tierra para escuchar algunos pensamientos de la Biblia en esta oportunidad y a cada uno de los que nos encontramos aquí para estudiar algo del libro que Dios dejó con el propósito de profundizar en nosotros el plan de salvación. Titulé el tema de hoy, Tres Narrativas de Gratitud, y en realidad hay una cuarta, al final los predicadores a veces cambiamos algunas cosas, pero durante la Edad Media, algunos autores encerrados en monasterios, cuando copiaban o transcribían o traducían los evangelios, pensaron cómo ilustrar en la primera página del manuscrito la experiencia de ese evangelio en particular. A alguno de ellos se le ocurrió utilizar el verso de Apocalipsis, el capítulo 4, el verso 7, que describe, entre otras cosas, la escena celestial cuando Jesús, el Padre y el Espíritu Santo están envueltos en una escena de adoración en los capítulos 4 y 5. Y allí, en el verso 7 del capítulo 4 de este último libro de la Biblia, hay cuatro seres vivientes representados mediante animales, tres de ellos y uno con el rostro de hombre. Así que alguno de estos monjes, traductor o copista, decidió que en la primera página del Evangelio de Mateo iba a utilizar pintura hecha de plantas luminescentes y entonces mezclarlas con algunos minerales y producir pintura que resaltara en forma, de cierta manera, fluorescente. Y así el Evangelio de Mateo era visto en la primera página con la imagen de un león. ¿Y por qué no? Después de todo, en Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Es el maestro que explica la Torá, que explica y vive la ley para el pueblo judío. En cuanto al segundo Evangelio, se decidió entonces, de acuerdo a lo que Apocalipsis 4.7 describe, pintar un buey. Marcos es lo que algunos especialistas llaman el que contiene el secreto mesiánico. Es decir, el nombre de Jesús como Mesías no se escribe en el texto, sino que son sus obras las que lo describen así. Y muchas de las preposiciones en Marcos describen a Jesús como un hombre de acción, como la poesía que dice, ¿Quién hizo el buey que resignado trilla para que tenga vida el ser humano? Y vemos a Jesús como un hombre de acción trabajando por el bien de la humanidad. El tercer personaje que aparece allí, o diríamoslo así, en la pintura, se colocó el rostro, la figura de un hombre. Y nada mejor para Lucas. Lucas, médico. Los médicos eran inmundos en el primer siglo en la cultura de Palestina. Trataban enfermedades consideradas como inmundas. Tocaban cuerpos muertos. Estaban relacionados al sufrimiento de la vida. Pero en Lucas, Jesús es descrito como el profeta mesiánico para los gentiles. Explica que el mensaje no es solamente para una nación en particular, sino para todo el mundo. Y finalmente, el cuarto animal que ilustra el Evangelio de Juan es un águila volando. De acuerdo a los especialistas en esta ave, el ojo del águila ocupa casi el 50% de su capacidad craneal. Si tú estuvieras a la par de un águila en un edificio de 10 pisos allá arriba en el penthouse y miraras para abajo, solamente observarías grama, zacate y hierba allí, pero el águila tiene zoom en sus lentes y automáticamente vería allí las hormiguitas a 10 pisos abajo que se mueven sobre la grama. Y Dios en su misericordia dotó a este ave también con una especie de párpado interior que funciona como un Ray-Ban, como un lente de estos oscuro que le permite polarizar la luz del sol y en la claridad directa que recibe puede ver todo con una perfecta dimensión en tercera dimensión polarizada. Así que imagínate, Dios nos ve desde allá arriba y nos mira desde una manera muy diferente como nosotros nos miramos unos a otros. Apocalipsis 4.7 describe algo muy interesante aquí y es que es una escena de gloria, pero también de alabanza y también de gratitud. Hay gratitud expresada en Apocalipsis 4 y 5 porque allí sencillamente la creación da gracias de un creador lleno de amor que tiene cuidado sobre sus criaturas y en segundo lugar también da gracias porque el plan de salvación hace posible que el gran conflicto entre el bien y el mal llegue o ha de llegar a su fin. Jean-Claude fue un predicador francés en la difícil época de la Edad Media allí en Francia quien tratando de ayudar a sus feligreses trató de pensar de qué manera él podía impresionar mejor el corazón de sus oyentes con algún tipo de sermones en particular y algunos que estudian homilética o lo que se llama la preparación de sermones arguyen, dicen que él fue el creador del estilo temático de predicación o lo que llamaríamos en inglés topical preaching y en cuanto al estilo temático tú tomas una palabra y de esa palabra la trabajas en manera deductiva o sea deduces varias cosas y al final induces con esas diferentes partes que has dedicado a analizar y quiero hablar algo sobre gratitud gratitud es una palabra interesante si tú la buscas en el Nuevo Testamento las dos palabras más cercanas son haris y eujaristeo de eujaristeo heredamos eucaristía y tiene cierta relación con lo que la Santa Comunión tuviera un origen un poco diferente es cierto pero el hombre recibe el pan y el jugo de la uva para dar a otras personas el autor del pan y del jugo de la uva es decir recibes para dar la palabra más cercana en el Antiguo Testamento de acuerdo a lo que pude ver allí es la palabra que está relacionada con jesed que tiene que ver con misericordia tiene que ver con bondad y de la cual analizaremos algunas cosas hoy pero que es gratitud gratitud simplemente es la respuesta o la intención de devolver algo a alguien por un favor previamente recibido y he escogido tres o cuatro narrativas para discutir dos de ellas son provenientes de la Biblia una del Nuevo Testamento otra del Antiguo y dos extra bíblicas es decir una a nivel de una literatura de cierto autor y otra una experiencia relacionada con mi padre comencemos con la primera narrativa y esta tiene la forma de mujer la forma de un vaso de alabastro de un cuento de mucho precio y una fragancia a perfume ya tú sabes de quién voy a hablar pero quisiera invitarte a que tú te ubiques en la zona donde más te gusta los cuatro evangelios describen esta experiencia no es como alguna de las otras situaciones narraciones de Jesús en las cuales solamente Lucas o tal vez alguno de los otros apóstoles la describen en esta los cuatro son conscientes del suceso con alguna pequeña excepción en Lucas que comienza a hacerlo en el capítulo 7 y el verso 37 en adelante mientras que los otros tres Mateo en el capítulo 26 verso 6 en adelante Marcos en el capítulo 14 verso 3 en adelante y Juan en el capítulo 12 verso 3 en adelante dicen que esto ocurre unos pocos días antes de la semana de la pasión del Salvador y es interesante sabes cuando uno estudia los evangelios uno ve que todos los evangelistas dedicaron un porcentaje bastante alto del contenido de esos evangelios a examinar, a elaborar, a trabajar sobre la semana de la pasión el que más trabaja sobre estos eventos de las últimas horas y días de la vida de Jesús es Juan un 40% del contenido de su evangelio tiene que ver con la pasión de Cristo luego le sigue allí Mateo con un 35% Marcos con un 33% por el tamaño de su libro y Lucas con un 25% aproximadamente pero en cualquiera de los pasajes que tú quieras escoger sea Mateo 26, 6 sea también Marcos 14, 3 Lucas 7, 37 o Juan 12, 3 comencemos a analizar el proceso he escogido varias secciones primero analizaremos el perfume y después analizaremos a la mujer en cuanto al lugar donde ella vivió y después analizaremos su acción y así continuaremos con las siguientes narrativas en esta primera narrativa vemos a una mujer entrando a hurtadillas hay tres evangelistas que describen que fue en la casa de Simón el leproso al cual Jesús sanó en manera milagrosa y otra solamente sección o narrativa dicen que ocurrió en una casa lo interesante es que la autora de esta escena Jesús menciona que sería recordada por todas las generaciones por venir pero hablemos un poco del perfume el perfume es algo interesante aquí Plinio el Viejo un escritor romano del primer contemporáneo a los sucesos que ocurrieron aquí dice que hay doce doce variedades de nardo conocidas en la época de Jesús no sabemos cual de esos fue utilizado para ungir al Señor lo interesante es que algunos piensan que fue lo que se llama el nardo de pino que tiene una fragancia a musgo y que puede fabricarse a partir de la combinación de ciertas hierbas inclusive la raíz de valeriana se ha comprobado científicamente que ese tipo de nardo produce ciertos beneficios físicos en la vida de la persona ayuda a tener un relajamiento físico y hasta cierto nivel emocional en algunos casos puede ayudar a reducir ciertas inflamaciones y puede llegar a combatir ciertos hongos y bacterias pero hoy en día los perfumes también llaman la atención por supuesto creo que ninguno de aquí se aventuraría a tener una pelea familiar comprando una variedad de Channel Grand que vale 4.500 dólares la onza fluida o tal vez el famoso clive Christian No. 1 que vale 2.500 dólares estadounidenses también solo una onza fluida pero si tú lees San Juan el capítulo 12 dice que Jesús está relatando un suceso y Juan lo va desenvolviendo y explica que el costo de este perfume era 300 denarios ahora déjame elaborar un poquito más cortar con el bisturí un poquito más adentro y observar algunas cosas aquí este perfume fue pagado con dinero de compromiso moral Jesús lo aceptó de todas maneras lo interesante es que costó 300 denarios la moneda básica de negocios del imperio romano que tenía más o menos un peso de 3.84 gramos de plata lo que al traducirlo a moneda actual con base a 0.74 de centavos de dólar por cada gramo da una cantidad apreciable ahora como hizo esta mujer para conseguirlo es materia de lo que veremos después pero lo interesante que la Biblia nos observa aquí es que se necesita casi un año para conseguir esa cantidad en tiempos de Roma y los romanos eran muy duros con sus provincias los agostaban los apretaban con sus impuestos porque Roma sacaba el dinero para mantener las legiones lubricadas y activas en la guerra con el dinero que recogían de los impuestos de las provincias así que había poco que guardar y poco que tener para la mayoría de las personas y cuando tú piensas por ejemplo a esta mujer tomando ese vaso de alabastro y llegando entonces a estar cerca de Jesús el típico vaso de alabastro del primer siglo tenía un cuello largo que se sellaba en la punta donde salía el líquido para preservar su aroma era allí donde se quebraba el frasquito para entonces derramar el aroma dos evangelistas dicen que el aroma fue derramado no en los pies sino en la cabeza de Jesús y luego se extendió hacia sus pies otro evangelista se concentra solo en el proceso de humillación y de entrega de la mujer cuando ella lava con sus cabellos los pies de Jesús ahora hace algún tiempo atrás un periodista escribiendo para el famoso diario The Telegraph el diario británico The Telegraph en diciembre 10 del año 2008 publicó una noticia muy interesante este señor Nick Pisa allí en Roma y él menciona acerca de una sociedad arqueológica de franciscanos son varios de ellos dirigidos por Estefano de Luca quienes trabajaban para en ese momento para la sociedad franciscana académica de estudios bíblicos y se encontraban haciendo una excavación allí en las ruinas de lo que hoy es Magdala de donde era María Magdalena y encontraron allí en una piscina termal una pequeña alberca termal cubiertos de lodos de barro de sieno varios frasquitos de estos similares solamente que estos eran de barro pero estaban sellados y después de sacarlos limpiarlos los colocaron allí y el jefe de la expedición Estefano de Luca quebró el cuello de uno de ellos y voilà maravilla de maravillas después de dos mil años un perfume débil mezclado con aceite salió a la superficie Amigo tú puedes hacer cosas que aparentemente hoy en día pueden pasar desapercibidas pero todo lo que Dios hace a través tuyo a través del tiempo sea visto reconocido o no por los seres humanos tendrá su efecto a medida que los meses y los años pasan el proverbio allí está escrito cuando Jesús dijo acerca de esta mujer se va a hablar de ella entre todas las generaciones y todavía después de dos mil años se continúa hablando así que no no te no te cierres a la idea de hacer el bien a pesar de que hay mucho mal en el mundo y a veces que se nos pueda pagar en forma equivocada lo que pensamos que pudiera ser ese no es el plan ese no es el propósito lo importante es tener una fragancia para Jesús o leer para Jesús ahora tomaron ese ungüento y lo pusieron al microscopio y al análisis del laboratorio y comprobaron que el perfume provenía del siglo I de la era cristiana con relación a las fórmulas encontradas en diferentes escritos pero me pongo a pensar en el mundo donde María Magdalena vivió solamente uno en cien sabía leer y uno en mil sabía leer y escribir así que la gratitud se mostraba con hechos no tanto con palabras no meramente con twitters no meramente en facebook tú puedes sí de vez en cuando puedes faxear puedes tuitear por las circunstancias algún mensaje pero nada sustituye un abrazo sincero un saludo de manos y una mirada sincera al ser humano que está al lado tuyo nada puede sustituir eso los psicólogos y sociólogos le llaman a eso the personal touch el toque personal y ahora déjame hablar un poquito de la mujer te invito a leer un libro es un libro muy interesante el autor se llama Leon Markun y lo puedes encontrar en Amazon y el título del libro se llama la prostitución en el mundo antiguo no voy a elaborar demasiado en eso lo que sí voy a mencionar es que Dios no se fijó tanto en lo que la mujer era sino en lo que él había ha llegado a producir en la vida de esa mujer los seres humanos somos muy comunes de etiquetar de poner labels de poner etiquetas en las personas pero Jesús no vea a las personas así las mira no como son sino como podemos llegar a ser en su nombre y esa es la esencia del evangelio todo lo demás es un fariseísmo legalista y sin sentido pero lo interesante aquí es que los romanos tenían 31 palabras para prostitución en el mundo antiguo tú puedes pensar en lo elaborado y en el drama intrincado que vivió esta mujer pero me la imagino caminando allí por los diferentes shoppings por las diferentes tiendas de Magdala y buscando entonces el mejor perfume para el hombre que le había dado sentido a su vida y sabes la vida es compleja la vida es bastante complicada a veces a veces nos sentimos en un fondo allá abajo como si estuviéramos en un pozo muy hondo y miramos hacia la superficie y la luz se ve tan pequeña casi tan ausente pero me encanta leer allí en Apocalipsis 4 como el cordero de Dios fue inmolado y como el bajó a este mundo oscuro trayéndonos esperanza ahora Magdala era una ciudad de unas 30 mil personas en los tiempos de Jesús según dice Flavio Josefo era un centro de pescadería allí salaban el pescado procesaban el pescado sacaban algunos fármacos de él y también producían cierto aceite para las lámparas no me preguntes como olían las casas en la noche solo solo te digo que era para alumbrarse lo interesante también que podemos encontrar aquí es que Magdala era conocido por su centro de corrupción según nos dice el Talmud de los judíos pero Jesús llega donde sea entra donde sea transforma todo aquello que se pone a su disposición para ser transformado y lo interesante aquí también es la lección que podemos extraer de esta primera narrativa y es que el frasco de perfume necesita quebrarse deja que Jesús te modele deja que él guíe tu vida para que seas de bendición y de influencia para otros la segunda narrativa que quiero contarte no es bíblica de hecho está en un librito llamado en inglés European Fairy Books el autor es un señor de apellido Jacobs y según dicen es del año 1916 han sido coleccionadas una cantidad de leyendas y sagas de diferentes épocas del mundo y escogí una que no dice ni tiempo ni autor ni tampoco menciona época en la historia de Roma si es el periodo temprano tardío de la república temprano del imperio tardío del imperio no dice nada nada más habla de un joven esclavo llamado Andrócles y Andrócles se cansó del trato duro de su amo tú sabes que hubo en los tiempos de Jesús amos cristianos que le ponían collares a los esclavos con las letras alfa y omega tú no tienes principio no tienes fin yo soy el que pongo tu fin y tu principio y cuando tú le robas la voluntad a un ser humano estás haciendo la labor del anticristo ahora lo interesante que aquí se nos dice es que este joven se cansó del trato del amo y escapa y se refugia en un denso bosque y allí mientras que trataba de esconderse de los policías que lo buscaban en la época oyó un sonido lastimero de una de una fiera salvaje y se acercó y en medio de unos arbustos había un enorme león echado allí y se estaba lamiendo una de sus enormes patas y siendo que Andrócles estaba un poquito más alto observó que en una de sus patas había una gran astilla un pedazo de cardo de espina que estaba enconado y eso era lo que no dejaba al león en paz ni para cazar ni para moverse de un lado al otro debo decirte que a veces las pruebas de la vida son bendiciones disfrazadas para descubrir cosas que de otra manera tú no podrías saber que tienes que limpiar eso y que Dios de alguna manera lo permite por alguna razón desconocida también lo que podemos mencionar aquí es que Andrócles tuvo valor se acercó entonces al león y parece que la bestia entendió el motivo a saber que cosa pudo haber ocurrido según la leyenda el asunto es que Andrócles libró a la bestia y le sacó allí el pedazo de espina la bestia rugió se acercó a Andrócles lo olfateó lo olió le lamió las manos y desapareció en el bosque unos días después Andrócles fue atrapado por los policías que su amo había enviado y en enojo del amo fue sentenciado a morir en la arena en los espectáculos de un circo y mientras que se abría la puerta de la jaula un enorme león salía saltando pero de repente el león se echó a los pies de Andrócles y empezó a lamerle las manos era el mismo león del cual Andrócles había sacado la astilla de su pata la gente asombrada por lo que había ocurrido clamó libertad para el esclavo y libertad para el león marcaron al león le pusieron una marca para que no se volviera a casar más y al esclavo le dieron la libertad todo por un acto de gratitud todo por un acto sencillo de hacer algo en favor de alguien la tercera narrativa viene del antiguo testamento y está allí en el libro de segunda de Samuel el capítulo nueve el verso uno permítame hacer una traducción libre me concentro más en el nuevo testamento pero la traducción libre dice más o menos así dice que David estaba entonces ya como rey de Israel y le pregunta a sus siervos está sentado en su trono le pregunta a sus siervos ha quedado alguien aún con vida de la casa de Saúl que pueda hacer algo de jesed por él de misericordia de bondad de gratitud por causa de Jonatán y los siervos quedan asombrados porque normalmente todos los reyes que llegaban en el pasado la gran mayoría rey nuevo cabezas abajo es decir todos los que habían estado con el rey anterior prácticamente desaparecían aún los niños pequeños la simiente real y entonces uno de los siervos dijo llamado Siva sí señor hay uno y el rostro de David se iluminó no con el odio de Herodes sino con la compasión de alguien que había experimentado el sufrimiento imagínate lo que es vivir dos años cinco meses perseguido día noche tarde y mañana Saúl persiguió a David con tal de querer matarlo de alguna manera pero las escenas no son antiguas hay personas que llegan a ocupar el poder y quieren cobrar facturas quieren llegar a recompensar a las personas bajo el mismo sufrimiento que ellos tuvieron y ese no es el espíritu de Jesús y la Biblia entonces nos dice que David menciona quien es y Siba dice se llama Mephiboshet un nombre extraño ese Mephiboshet Mephiboshet tiene varios significados pero uno de ellos es da la idea de perteneciente a Meribahal un dios pagano o también a Barzud otro dios pagano que cosas sucedieron en la casa de Jonatán no sé pero aparentemente el conflicto de Saúl Jonatán trajo tremendos daños a la familia y lo que podemos observar aquí es que David dice donde está él él está en Lodebar una aldeita minúscula hay que buscarla con microscopio electrónico para encontrarla y sencillamente David dice tráiganlo devuélvanle los terrenos de Jonatán y él va a comer a mi mesa todos los días hasta que él muera imagínate el muchacho lisiado va a comer a la mesa del rey y se van a sentar se van a sentar al mismo nivel se van a ver a la misma altura visual cuando comen juntos todo por un acto de gratitud la cuarta narrativa con la cual quiero concluir en esta mañana ocurrió en mi vida personal hay experiencias que nos marcan cosas que nos ocurren cuando niños que jamás olvidamos y una de ellas ocurrió una tarde en que venía después de jugar no había cumplido los 10 años de edad aún y escuché a mi padre y a mi madre conversar que hermoso cuando en el hogar el esposo y la esposa pueden hablar de todo abiertamente sin nada para reservar por eso te digo tú puedes perder el trabajo puedes perder la salud puedes perder muchas cosas pero si tienes un hogar feliz es el mayor tesoro que puedas encontrar y escuché a mi padre contar la historia así en en videoclip o sea bien corta resulta que a mi padre lo pensaban ascender a una lo pensaban ascender a una posición de importancia en aquel tiempo en la compañía de ensamblaje de vehículos donde trabajaba mi padre murió hace 18 años yo estaba de misionero en otro país pude estar en su servicio fúnebre pero no pude cerrar sus ojos y mi padre seguía hablando y le trajeron entonces a un joven a su lado para que él lo entrenara y llegara a ocupar el puesto que mi padre tenía oh pero la codicia es loca y el muchacho no solamente quería el puesto de mi padre sino el puesto que le iban a dar a mi padre así que a medida que el muchacho empezó a aprender y aprender empezó a malinformar a mi padre también y de alguna manera como suele ocurrir a veces no se pregunta en manera personal que es lo que está pasando a veces a veces todo se averigua a control remoto y las cosas no funcionan así pero de alguna manera la falsedad tuvo su éxito la calumnia tuvo su éxito y mi padre sencillamente no fue promovido la posición que le habían ofrecido se la dieron a esta persona en aquel tiempo yo era un chico pequeño no podía entender muchas cosas pero años después antes de salir de casa y empezar esta carrera misionera de la cual Jesús ya me ha envuelto cerca de 40 años en nuestro ministerio mi padre me llevó al hospital y por alguna razón lo acompañé y fuimos allí a ver a una persona estaba muriendo de una dolencia terminal y escuché cuando el hombre decía mire Carlos el mismo nombre de mi padre quiero pedirle perdón le mencionaba a mi papá por todo lo que yo le hice yo lo calumnié lo mal informé dije cosas de usted que no eran ciertas con tal de tener no la posición que usted tenía sino la que le habían ofrecido a usted y quiero que me perdone volví a ver a mi padre porque a veces no creemos en el Dios de los padres por lo que ellos nos dicen sino que creemos en el Dios de los padres por lo que ellos hacen y entonces mi padre tomó las manos de este hombre le dijo amigo ya yo lo he perdonado hace mucho tiempo lloró con él y quiero hablarte en dos minutos sobre las dos hijas de la gratitud la gratitud tiene dos hijas una de ellas es la bondad y la otra es el perdón si tú has leído en San Mateo el capítulo 24 el verso 12 la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad de los hombres de la tierra la caridad de muchos se enfriará no sé si lo estás notando pero las noticias siguen siendo peores cada vez los asesinatos son cada vez en cantidades mayores los accidentes ocurren también en cantidades enormes y lo que se habla en el mundo no es nada alentador pero parece que los miramos pensando que todo sigue un curso pero son señales de los tiempos el amor de muchos seres humanos se ha extinguido se ha apagado la indiferencia la ingratitud el odio el rencor están reemplazando a la gratitud a la bondad y al perdón el libro de profetas y reyes allí en una de sus páginas dice que está por caer sobre la tierra y también lo menciona el ministerio de la bondad está por caer sobre la tierra una tristeza que ningún bálsamo humano podrá tranquilizar y eso se refiere al retiro del Espíritu Santo sobre el planeta pero Dios todavía sigue trabajando en el corazón de los hombres y Dios todavía quiere llenarnos de gratitud cuando pienso en la cruz cuando pienso en Jesús intercediendo allá en el santuario de los cielos por ese precio que pagó y por esa vida que vivió y por esa muerte que sufrió y por esa resurrección que llegó a experimentar concluyo entonces que vale vivir la vida y que vale experimentar la gratitud de Jesús extendiendo el perdón y la bondad hacia otras personas que tengas buena suerte en este peregrinaje porque hay dos grandes pilares que están construidos sobre esta idea una de ellas se encuentra en el Padre nuestro en San Mateo el capítulo 6 el verso 12 perdónanos nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y también en el mismo libro pero ahora el séptimo capítulo el verso 12 de la manera en que gustarías que a ti te trataran busca en lo posible tratar a otros porque esta es la ley y los profetas Dios Dios les guarde tengan un lindo sábado cada uno de ustedes pásenla bien gracias gracias